Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlos, mire aquí estamos nuevamente, vamos a arreglar un poquito los colochos, aquí estamos, aquí estamos saludándolos una vez más, esperando contar con su audiencia, como se dice, con su presencia, con su audiencia, queremos expresarle nuestros agradecimientos a todas las personas que toman a ver a bien ver estos videos y gracias por contar con su apoyo, su cariño, su amistad, un abrazo para cada uno y en esta ocasión les traigo una pequeña muestra de mi pasatiempo, de mi entretenimiento en base al arte, el arte de la pintura, al cual espero que sirva de un poco de motivación para las personas que quieran hacer alguna práctica de ellas, y aquí tenemos una muestra, una pequeña muestra, la pequeña muestra de ese entretenimiento del cual les hablo, de ese pasatiempo del cual les hablo, mire, sí, aquí tenemos una pequeña muestra, aquí tenemos una pequeña muestra, para que puedan, de alguna manera, en algún momento, practicarlo, ven, aquí tenemos una pequeña muestra, 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 aquí tenemos una pequeña, aquí tenemos una pequeña muestra, aquí tenemos una pequeña, aquí Igual Estamos en la playa Sí Miren Ahí vamos Y este es el lunes Y por supuesto Por supuesto No podía faltar El patrocinador oficial No podía faltar El patrocinador oficial La cual aquí Mi asistente, mi secretaria, mi auxiliar Mi contador, mi manager Está siempre pendiente De mi Vasito de agua como hacía aquel Porque está haciendo un calor Bárbaro, bárbaro Señores Les tengo una sorpresa Prepárense Viene la J-Lo La J-Lo Pasa por aquí Sarita Pasa por aquí Sarita Mi asistente Mi manager Mi secretaria Mi maestra Mi auxiliar Mi compañía Mi sombra Aquí le van a salir También Yo hago las palabritas Bueno Le decir unas palabras A toda la gente Que ven estos videos ¿Verdad? Que muchas gracias ¿Verdad? Y aquí Aquí en esta casa Todo el mundo Pasa entretenido Yo atendiendo Aquí al señor ¿Verdad? Le digo al señor Porque tengo unas palabras Que a mis nietos Y a todo el mundo Le gusta ¿La digo? Pues sí Tiene una historia Aprovecha Y estaba bozada Y mi nieto Abuela ¿Cómo le dice al abuelo? Estaba bozada Y se tiran las carcajadas Sí, mire Aquí pasa el señor Mire, haciendo su video Mira, qué gusto Lo da, ¿verdad? Porque aquí en esta casa ¿Verdad? Todos tenemos Nuestras obligaciones ¿Verdad? Un saludo especial En algunas personas En particular Que quieran Aprovechar las cámaras Tengo un montón Sinfines de personas Que ven estos videos Hay a Martita En Nueva York A la Evel A la Mercedita A la niña Deicita Bueno, en fin A la Mati Y bueno, a todo el mundo Porque se me pongo a decir A Claudita A Claudita En fin Un gran montón de personas Que ven estos videos ¿Verdad? Sería larga la lista ¿Dónde los pueden ver? En Facebook Y en Youtube Sal Sol Arte Y solo Salvador Unido ¿Verdad? No Sal Sol Arte Sal Sol Arte Y el otro es Salvador Solo Arte Salvador Solo Arte Así que por favor Si le gusta Apoyen a este señor ¿Verdad? Ya que le digo Que es lo que lo mantiene A él ¿Verdad? Con un estado De entusiasmo De poderles Regalar Alguna motivación ¿Verdad? Porque ya sé Que todos necesitamos Algo Y que entretenerlo ¿Verdad? Y a mí también ¿Verdad? Me fascina ¿Verdad? Saber que Cuántas Cantidades Que uno No se da cuenta De personas Que Que lo ven Y los familiares ¿Verdad? Que están lejos ¿Verdad? Bueno En fin Todo ¿Verdad? Hay veces Me hablan por teléfono Y me dicen Que bonito ¿Verdad? Así es que Muchas gracias A todos ¿Verdad? Apóyenme ¿Verdad? Ay Pues ahí está Hay donde pedimos Y hasta la próxima Gracias 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 Quienes conocen A Sarita Quienes conocen A Sarita Saben que es especial Ella ¿Verdad? Ella es especial ¿Verdad? Como les digo Ella es mi todo Mi asistente Mi secretaria Mi tesorera Mi manager Mi masajista ¿Verdad? Ella es la todo Así es que Gracias nuevamente A todas las personas En particular Que toman a bien Ver estos videos Y Por apoyarnos Y ahí estamos Que quieran seguirnos O compartir Estos videos Ahí estamos Vamos a identificarnos De mejor manera Ahí estamos Bárbaro ¿Verdad? Ah sí Callate Un perfil Aguant Un perfil Una cara de enojado Una cara de enojado Pero el perfil Más precioso Así se mueren Miren Se les dice Muchas gracias Les agradezco ¿Verdad? Y aquí tienen Esta belleza Una cara de tristeza Una cara De alegría Y de bravo Ah pues No Gracias Gracias Por hacernos Grato estos momentos Por compartir Gracias a su cariño Gracias a su amistad Nosotros estamos tratando De Sembrar y cultivar En nuestro corazón El cariño A todas las personas En particular Y gracias a las personas Que ven estos videos O lo revían Por compartirlos Nuestro deseo es Mantener Fluida Una comunicación De afecto Y de cariño Cultivar El amor Y eso Obviamente Ustedes Nos lo permiten Gracias Oye Es un inmenso gusto Y Yo creo que vamos a seguir Pendientes En esta ruta Yo creo que vamos a continuar ¿Ok? Va pues Nos vemos